ahora te cago yo te cago yo dale mi whatsapp dale todo dale en el wasca de santo vas a venir llame yo creo que esta en pila papi es diferente y dani yo si fué un marino el dani va a venir con marino si va en la cara dani caja con un huevo se va a cachar el policia ay poli 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 me arresta me leo que me arresta ponga una musica pape una musica yo quiero que mira reggaeton esta tan drogado que no se acuerda que mira reggaeton una salsa una salsita una salsita no la cancion de calicin brava uuuuy la buena me p**a